¿Qué es el 25 de mayo atípico? Un 25 de mayo atípico. Nunca hubiéramos pensado un 25 de mayo así. Pero bueno, hoy en nombre de todos los tucumanos participando, y me llevo el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Carlitos, hablar de la solidaridad y fundamentalmente de la esperanza. Creo que ese es el mensaje que hoy nos deja. Una situación como la actual no nos puede aplastar. Tenemos que crecer en fraternidad. Por eso hay responsabilidades compartidas, sí. Pero todos somos responsables. Aquí nadie se puede lavar las manos. Nadie puede decirle a mí no me toca. Todos estamos llamados a vivir con dignidad. Y no puedo pasar indiferente frente al que está sufriendo. Que esto no tan solo sea un momento triste, doloroso, sino que sea un momento donde hagamos pie, porque capaz que hemos tocado fondo, para poder salir, surgir en una patria distinta. Y hay que fundamentalmente privilegiar la vida. La vida está por arriba de todo. Y a partir de ahí, obviamente, ver de qué manera, como lo venimos haciendo en Tucumán, ir flexibilizando de a poco la economía para dar trabajo. El ministro Maléi ha sido citado a la legislatura por el caso Espinosa. ¿Está de acuerdo con esta situación? Sí, por supuesto. Tiene que ir y contar lo que él sabe. Digamos, esto forma parte del sano juego de la democracia. Así que el ministro va a asistir, va a dar sus explicaciones. Recordemos que esto está todo ya en manos de la justicia, digamos. Y que hay muchas cosas que, obviamente, ya dependen del poder judicial. Así que, como gobernador de la provincia, lo vuelvo a decir. Todos aquellos que hagan algo que no corresponde, que cometan un delito, que maten, que asesinen. Bueno, hay que caerle con todo el peso de la ley. Hay que ver bien quiénes son sus autores. Hay que ir hasta el hueso, como siempre lo dije. Y que todos aquellos que maten y asesinen, bueno, que la justicia actúe y que le caiga todo el peso de la ley. Es gente que hoy no puede estar en sociedad y, obviamente, tienen que tener su condena. ¿Qué va a pasar con el transporte, gobernador? ¿Se está pensando en estatizar el servicio o algo para destrabar el conflicto? Bueno, hay una ley muy importante que ha sacado la legislatura que toda la ayuda del Estado vaya para pagar los sueldos. Y con la plata que vino, tanto de Nación como el subsidio que da la provincia, obviamente, más que alcanza para pagar todos los sueldos. Así que, en ese contexto, esperamos que esta semana ya se solucione el conflicto. Pero, mi empresario, dijeron que parte de lo que recibieron se descontó un crédito anterior y, obviamente, no alcanzó. No, no, no es así, digamos. El gobierno de la provincia le dio un poco más de 50 millones de pesos, que es lo que corresponde, y el gobierno de la Nación, más de 150 millones de pesos. Con eso, alcanza y sobra para pagarle a la totalidad de los empleados. Con lo cual, bueno, ya no hay motivo, digamos, para que siga el paro. Gobernador, quería consultar también, por la reunión esta de Manda de Río Salí con otros funcionarios, ¿ha sido denunciado? ¿Qué descargo tiene para hacer? ¿Qué puede decir? Ah, fue una reunión de trabajo, ya lo explicaba. Bien.